El ejercicio 1 dice si las energías correspondientes a X e Y son las que se indican en el gráfico. ¿Cuál de los dos compuestos es más estable? X está más abajo en este eje que me está marcando la energía, entonces X es más estable. Considerando las siguientes reacciones, A queda B y la marca acá, A queda B, va por acá arriba, y A queda C. ¿Cuál será el producto que predomina? B o C, suponiendo que la relación de productos depende de las velocidades de formación. Es decir, en el primer punto, A les está preguntando, ¿cuál se forma más rápidamente? B o C. 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 ¿Por qué? Porque tiene menor energía de activación. Porque tiene menor energía de activación. Fíjense que A, para llegar a C, tiene esta energía de activación. Entonces, seguramente, las moléculas de A van a encontrar y van a llegar a esta energía de activación para poder pasar a C. O sea que, en un primer momento, la reacción va a dar como producto mayoritario C. Pero, pregunta el otro ítem. Si dependiera de las estabilidades relativas, o sea que, dejamos que las reacciones lleguen totalmente al equilibrio. ¿Cuál se va a formar en mayor proporción y por qué? B. ¿Y por qué se va a formar más B? Tiene menos energía B. B está en un nivel de energía menor que A. Es un compuesto más estable. Por eso, a lo largo del tiempo, va a tener más B. Pero, volvamos a lo siguiente. Recién les dije, al corto tiempo de reacción, hay más C. Y después, cuando dejamos que la reacción transcurra, todo A se va a ver transformado en B. ¿Y qué pasó con C? Que se formó al principio mayoritariamente. C, lo que hizo, fue volver. Vuelve a A. Y cuando A alcanza a tener esta energía de activación, se termina pasando todo a B. Recuerden que las reacciones en general son reversibles. Entonces, ¿qué significa reversibles? Que de A, de A, de A, va a C y de C vuelve a, puede volver, estar más desplazada a la derecha o a la izquierda. En este caso, como A y C tienen más o menos igual energía, están igualmente desplazados unos hacia otros. En cambio, de A a B, ¿qué observamos? Que B es mucho más estable que A. Entonces, la reacción de A a B está más desplazada hacia B. Y B le es más difícil volver a A. ¿Por qué? Porque tiene que tener, tiene que tomar, fíjense, toda esta energía de activación para poder volver a A. A que da C. Entonces, A y C tienen más o menos igual energía. Por lo tanto, A necesita esta energía de activación para pasar a C. Y si están en el mismo nivel de energía, C necesitará el mismo nivel, la misma energía de activación para pasar a A. Por eso yo les decía que A que da C, tenemos que es indistinto estar como A o estar como C. Y hay casi iguales cantidades de A y de C, porque tienen exactamente tanto A como C, el mismo nivel de energía. Pero, pero, A también, también, con mayor energía puede pasar a B. ¿Y qué ocurre acá? Que A, para pasar a B, resulta que B es mucho más estable que A. Entonces, B puede volver a A. Sí, puede volver a A. Son reacciones reversibles. Pero, ¿qué le conviene? Quedarse como B porque es más estable. Pasa C porque la energía de activación es baja. En cambio, para pasar a A, necesita toda esta energía de activación. Necesita tener más tiempo para que las moléculas tomen esa energía y puedan pasar a B. Entonces, como A y C son reversibles, lo mismo que B y A, entonces C vuelve a formar A. Y cuando A alcanza, esta energía de activación puede pasar a B. Y ahí ya se queda como B, porque prefiere estar como B y no como A. ¿Por qué prefiere estar como B? Porque es más estable. Suponga que el compuesto L reacciona parcialmente para dar los compuestos M y N, estando todos juntos en un equilibrio. O sea que ya reaccionaron y llegamos al equilibrio. Delta G es cero. Si la composición de la mezcla resultante es 10% de M, 30% de N y 60% de L, coloque los tres productos en un diagrama de energía y decida cuál es más estable. L se encuentra en un 60% en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque es más estable. Y estos dos, ¿cuál va a ser más estable? L. Hay un 30% de N y un 10% de M. Por eso M, al encontrarse en menor cantidad, quiere decir que es más inestable. Identifique cada una de las especies como guión carbónio. Recuerden que el guión carbónio también se le puede llamar carbocatión. El carbañón es cuando el carbono tiene carga negativa, radical libre cuando tiene un electrón que es del carbono pero está desapareado, o átomo. En el punto A que tendría radical libre, radical libre, ese carbono que tiene un electrón desapareado. ¿Qué? ¿Qué hibridación tendrá? ¿Y por qué decís vos que puede ser SP2 y no SP3? Porque también podría ser SP3, ¿no? Es SP2, es SP2, está perfecto. Es SP2 y decir que el electrón desapareado lo tiene en un P. ¿Por qué? Si está como SP2, aumenta la distancia entre los grupos más voluminosos que son los metilos. Entonces le conviene ser SP2 y no SP3. Si fuera SP3, ¿qué distancia interorbital hay acá? Aproximadamente 109,5. Entonces, ¿cómo le conviene estar como SP2? Porque de esta manera reduce el impedimento estérico entre los grupos más voluminosos que en este caso son metilos. Entonces, está, digamos, deficiente de electrones en el sentido de que no tiene el octeto completo. Por lo tanto, mientras más grupos metilos tenga, más estable va a ser esa especie. En este caso, este radical libre. Este radical es más estable. Se llama radical terciario porque tiene tres grupos R. Cambio a este, ¿cómo se llama? Radical. Si este es terciario, este, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Primario. 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 La especie que sigue, ¿qué es? Carbocatión o guión carbonio. Se estabiliza más cuando es terciario. El que sigue, ¿qué sería? Un carbañón. Perfecto. ¿Y ese carbañón? ¿Qué hibridación tiene el carbono? SP3. SP3. ¿Por qué es SP3? ¿Cuántos electrones tiene en la capa de valencia el carbono? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por eso le da carga negativa. ¿Y por qué tiene hibridación SP3? Con la SP3, el ángulo entre el par de electrones, este libre que está acá, y el par de electrones del enlace es de 109,5 grados. En cambio, acá, ¿qué ángulo tengo entre el par de electrones que quedó ahí, que le dan carga negativa, y los enlaces? 90 grados. 90. Entonces, la forma de separar ese par de electrones es teniendo forma SP3, o hibridación SP3. Bueno, el que sigue, ¿qué es? Radical. Radical libre. ¿Este otro? Carbañón. 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 Este es un carbañón. Este es un carbañón. Carbañón. Ión, carbón. Carbón. Ión, carbón. Este? Radical libre. Radical libre. ¿Cómo sería más estable el radical libre? Teniendo el electrón de separado, ¿sobre este carbono o sobre este? ¿A dónde está? ¿Por qué? Porque el estar donde está, ¿qué ocurre? La resonancia con el anillo. Y además de eso, ¿de qué otra manera podría haber respondido? Este carbono es como si estuviera deficiente de electrones porque no tiene el octeto completo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo les dije, ¿por qué es mejor que estar acá? O me dijeron ustedes, es mejor que esté acá y no acá. ¿Por qué? Porque al estar en este carbono, ¿cuántos R tiene este carbono? Tienen un R y otro R. Dos radicales. En cambio, si hubiera estado en este carbono, ¿cuántos radicales tendría? Uno. Uno solo. ¿Y qué le conviene cuando era más estable? Cuando tiene dos radicales porque los radicales son... Los radicales son, ¿qué? Donores débiles de electrones. En este caso pasa exactamente lo mismo. Acá es un guión carbónio. Perdón, guión carbónio. En este caso, ¿qué tenemos? Carbañón. Carbañón. Y acá... Igual. Carbañón. 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 Gracias por ver el video.